Hoy es el Día Internacional para la Democracia. Nuestro Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, estableció como tema para este año, 15 de septiembre, la sociedad civil es el oxígeno de la democracia. Para esto, en PNUD, convencidos de que eso es el gran tema de la consolidación de la democracia, hemos lanzado una estrategia para las elecciones locales de octubre, ahora el 25 de octubre, con la sociedad civil, conjuntamente con la sociedad civil. Y en esos debates que estamos organizando alrededor del país, en ocho departamentos, en decenas de municipios, con la sociedad civil, con los candidatos, llevan esos temas por un voto más informado, candidaturas mejor preparadas, más elecciones transparentes y sin violencia, ciudadanía participativa, mayor participación política de las mujeres, y obviamente el tema de construcción de paz, porque al final de cuentas, la paz es el cimiento de la democracia, y queremos consolidar la democracia en Colombia para que sea más amplia, más participativa, y seguramente, con paz, vamos a tener menos miedo de participar, menos miedo de ejercer nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Así que, participen hoy en día a las actividades del Día Internacional de la Democracia.